Hola mis cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Movies Análisis. Muy bien, con todo el tema de los premios Oscar y de las producciones cinematográficas que estuvieron nominadas, recordé que hace algún tiempo me vi una película basada en hechos reales donde se encontraba como uno de los personajes principales, Scarlett Johansson. Ya que la vimos en la gala de los premios a la academia nominada a Mejor Actriz por Historia de un Matrimonio, película que se encuentra en Netflix, hoy hablaremos de Un Zoológico en Casa. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte al canal, picar la campanita para más videos todas las semanas y comentar. Ahora sí, sin más créditos, empecemos con el guión de esta semana. Rueda la Cameron Crown. Un Zoológico en Casa es una película estadounidense dirigida por Cameron Crown y protagonizada por Mike Damon, a quien también lo hemos visto en Four Beasts of Ferrari, película que también tuvo varias nominaciones al Oscar 2020. Scarlett Johansson, a quien hemos visto en películas como Historia de un Matrimonio, Jojo Rabbit y nuestra querida Black Widow, entre otras. Y siguiendo con los protagonistas de Un Zoológico en Casa, tenemos a Thomas Hayden Church, Colin Ford, Maggie Elizabeth Jones, Desi Liddy, Patrick Fugit y Elle Fanny. Su estreno en Estados Unidos fue el 23 de diciembre del año 2011. Un Zoológico en Casa cuenta la historia de Benjamin Mee, un periodista que tras la muerte de su esposa, debe salir adelante con sus dos hijos, renunciar a su trabajo y empezar una nueva vida en una casa en el parque de vida silvestre, Ross Moore. Él se empeña en su trabajo con pasión y amor, dándole una nueva oportunidad a los animales que viven allí, gastando su dinero para las reformas del lugar sin darse cuenta que empezará la aventura de sus vidas. Bueno, mis cinefilos, qué buena película. Ya que está basada en una historia real y en las memorias de Benjamin Mee, esta película se convierte en una de mis favoritas, porque cuentan de manera orgánica una historia hermosa que nos transporta a una vida salvaje que muchos queremos conocer. O dígame, ¿quién no quisiera estar en un safari rodeado de leones, elefantes, osos, jabalís? Bueno, sí, ya sé que estos animales de vida salvaje tienen su propio instinto, pero con un buen guía y una distancia prudente sería hermoso poder verlos. Lo que más me gustó de la película es definitivamente los animales. Benjamin, al ser un hombre aventurero por naturaleza, le atrajo desde un principio la idea de comprar la propiedad, pero también llevado por su hija Rosie, que le encantó el lugar. Por otro lado, me encantó la persistencia del personaje por ayudar a los demás y dar lo mejor de sí, para que todos estén bien. Me gusta la manera como abordan el conflicto que hay entre padre e hijo, ya que los dos todavía no superan la muerte de su madre y esposa y lo manifiestan rechazando al otro. Pero es increíble que el pilar y soporte de los dos es la hija menor de Benjamin, que a pesar de su edad es más madura que su padre y hermano. Por otro lado, vemos a una Scarlett Johansson más fresca por el papel que interpreta y me gusta que Kelly, su personaje, se muestra segura de sí misma y ama a los animales al igual que Benjamin. Esta comedia romántica nos muestra la lucha de un padre por darle lo mejor a sus dos hijos, enseñándoles que la vida es más hermosa y que la naturaleza nos hace más humanos. En cuanto a fotografía, diseño de arte, personajes, historia y guion, la película tiene movimientos muy fluidos y no aburre al espectador, ya que la historia se conecta con esas hermosas imágenes de los animales y los flashbacks que tiene Benjamin, que nos hace conectar una historia con otra, haciendo de la película una producción fácil de digerir y agradable a la vista. Si quieren ver Zoológico en casa, abajo en la caja de descripción les dejo el link de descarga para que la tengan en su colección de películas. Pero si no la pueden descargar, me pueden dejar su correo electrónico y les enviaré la peli por WeTrans, pero recuerden estar pendientes porque el enlace solo está disponible por 5 días. Muy bien mis cinefilos, si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir. Muchas gracias por verme y escucharme, ustedes son maravillosos, nos vemos pronto, goodbye. ¡Suscríbete al canal!